Bien, estamos a través de la señal de Infotech 4.0 con la presencia de la vicegobernadora en Realicó para el acto de firma de nuevos convenios, más entregas de luminarias. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, buen día a vos. Gracias, gracias por el recibimiento. Y siempre es lindo venir a visitarlos a Realicó. Un evento importante que tiene que ver con avances tecnológicos y como veíamos en la explicación también de Toso, lo que genera esto, beneficios en lo económico, en cuanto a consumo y demás. Sí, en realidad más que importante. Una provincia que tiene una dirección en lo eficiente, en lo eficaz, en lo moderno y en lo tecnológico. Las luces LED no es que solamente se han propuesto desde una secretaría. Yo noto en mí, General Pico, el antes y el después en la calle donde vos tenés una luz que realmente aporta a la seguridad. Llegaron para quedarse y el vecino las reclama. Con una impronta que es más que positiva. La provincia desarrolla, tenemos un gobernador que en ese sentido está trabajando muy fuerte, lo desarrolla, pero sin perder la impronta y la territorialidad que debe tener el intendente en esto. Es quien redefine dónde van a ir ubicadas, dónde se necesitan. En este sentido, bueno, el intendente Sola resaltaba que esto no se circunscribe solamente a lo que es alumbrado público en calle, sino que también instituciones deportivas. Aquí pasó con el Club Ferro, con el Club Esportivo. Bueno, hace muy poquitos días se hizo la entrega para el club de rugby. También una visión social interesante en este sentido. Sí, vaya que no solamente es para el alumbrado público. Las instituciones también son abrazadas por estos proyectos, porque precisamente si de seguridad se habla y si de territorio se habla, creo que las instituciones son las primeras que debemos acudir también. Vicegobernadora, bueno, un poquito en líneas generales, ¿cómo están llevando este 2024 que se está terminando? Desde el gobierno provincial, ustedes están recorriendo permanentemente la provincia, son conocedores de las situaciones, ¿no? Una situación que se ha planteado también compleja con el gobierno nacional que ahora parece irse encaminando. Sí, no sé respecto a qué se estará encaminando. Nosotros estamos trabajando en un 2024 desde la Cámara con mucha fortaleza, con mucho debate. Obviamente siempre supimos que el escenario político iba a ser ese. Hoy estamos abocados netamente al presupuesto que tomó estado legislativo el jueves pasado y que mañana ya comienza a ser tratado en comisión para un dictamen. Seguramente se nos vienen días de arduo trabajo. Uno de los temas, usted habla justamente del presupuesto, ¿no? En lo que concierne a Realicó, una de las obras que, bueno, o un par de obras al menos, no se han podido llevar adelante y que estaban en el presupuesto 2024 es la repavimentación del aeródromo público, que es municipal, y también, bueno, había un edificio para el centro provincial de formación profesional. Que, bueno, estas obras quedan en stand-by, es posible que se puedan retomar más adelante. ¿Qué se espera de esto? No le voy a responder su pregunta con otra pregunta, porque tengo igual similitud de situación, quizás de mucho menos importancia, pero para las que tenía prevista dentro del Poder Legislativo, que eran necesarias por la situación que se encuentra en el edificio. Y cuando fui a preguntar es, nosotros dependemos de los recursos que nos pueda pagar Nación. Es un... Porque es un... Como lo definió el gobernador Chigiotto, es netamente estrecho el presupuesto. Si nosotros cobramos, va a derramar en obra seguramente, pero necesitamos ir a cobrar lo que Nación nos debe. ¿Existe alguna posibilidad de que se destrabe esta situación con el Gobierno Nacional en el corto plazo? En mi casa se decía un refrán, las esperanzas son lo que último que se pierde. Yo tampoco las voy a perder. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. No, a ustedes.